Agradecemos la visita del Secretario de Estado y su delegación. Reconfirma la relación muy fuerte que hay entre nuestros dos países, no sólo en el nivel comercial, sino en el nivel de seguridad, y en la lucha contra la droga y la lucha contra la corrupción. El Tratado de Libre Comercio, que se negoció hace ya más de 10 años atrás, ha dado muy buenos frutos para ambos países. Importamos cosas que ni se sospechan, como por ejemplo maíz de Estados Unidos, que es la base de nuestra industria avícola. Hemos conversado de la Cumbre de las Américas, que será precedida por un seminario de jefes empresarios de toda la región, y donde esperamos fortalecer la lucha por la democracia en América Latina, la lucha contra la corrupción, y sobre todo la lucha para mantener la democracia y la prosperidad de todos nuestros países. El Grupo de Lima, que se fundó a través de nuestra cancillería, está listo para pronunciarse sobre el tema de las elecciones en Venezuela. Hay que fortalecer la ayuda humanitaria a Venezuela, porque de otra manera vamos a tener un país con gravísimos problemas en medio de esta región pujante. Finalmente, queremos agradecer al secretario Tillerson y al gobierno de Estados Unidos por el apoyo que han expresado sobre la candidatura peruana a la OCDE, que es un hito importante para mantener al Perú en su progreso económico y su progreso institucional, que es tan importante para que sigamos prosperando. Bienvenido, señor secretario, y estamos muy felices de tenerlo aquí.